Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Ya de hoy les espero que te sepan muy bien, bienvenida aquí en nuestro canal Este es el día de hoy Les comparto un poquito de sandalia de chanclas Que la verdad me pareció Pues algo chistoso que yo me encontrara en una página Creo que, ya ni sé cómo se llaman las páginas De medio, medio... La cosa es que estas sandalias o chanclas O este... Sí, sandalias, ¿qué qué son? Son de medio uso Ajá, sí, como lo voy a decir, son de medio uso La verdad se me dice chistoso ¿Por qué? Porque este... ¿Qué más venden las cosas de medio uso? Todos estos modelitos, no sé, de verdad que hay muchos, muchos, muchos modelos Que son, este... Pues de usado Son de... De que ya lo... Ya lo pagó alguien Y decidió venderlo Así que este... Se me hizo algo chistoso Porque me digo Es en serio que haya una página así Y sobre todo que te venden las cosas así usadas Y eso... Eso me hizo chistoso Pero aquí hay muchísimos modelos que ustedes pueden observar Que sí Igual si ustedes le gusta Pues bueno Que me preguntan por la página Pero este... Hay una bien bonita De verdad que me gustaron Por ejemplo Hay una que son de... Bueno, acá son muchas sandalias bajitas Y... 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 Este... La verdad que tienen mucha, mucha variedad Y... Es con varias, en febring y todo eso Así que... Tienen mucha, mucha variedad Se me hizo algo chistoso Pero pues... Bueno... Ya saben Todos siempre se rompen géneros Claro que sí Y mientras... Mientras nosotros vemos Estas hermosuras de sandalias Yo estoy cocinando Una de estas comiditas Que a muchos les gusta Y a otros no Por supuesto Fíjense que a mí no me gustaba Este tipo de comida Bueno No es que no me gustara Nunca la había yo probado Ya sé que la había yo escuchado Pero nunca la había yo probado Se... El chilaquín de mierda No sé ustedes si... Bueno Me imagino que algunos ya lo han escuchado Los chilaquines verdes Y... Este... ¿Cómo se llaman? Hay mucho que le gusta Yo la verdad lo empecé a comer A raíz de mi hijo Que... Este... Que su novia Su mamá de su novia Hace... O... Sí, hace Los chilaquines verdes Y... Y nosotros aquí en la casita Nunca la habíamos probado Sino que un día me dice Mami Este... Ah, dice un día Dice los chilaquines verdes Están buenísimos Te van a encantar Y yo En serio Te gustó Y yo... Y nosotros aquí en la habitan Un buen día Y yo... Te gustó Y yo... Y yo... Empecé este... Un día a hacer los chilaquines verdes Y la verdad Súper, súper bien La verdad Muy, muy rico De hecho Tengo mi canal en YouTube De... Este... Comenta Ahí como van a encontrar En compra La gente Pueden encontrar Este... Este video De... La verdad Que es súper Enjanto De que sí O sea Que me deja De un beso Buenísimo Y yo Proveo De un gato Bueno, hay personas Que le gusta Y otro que le gusta A mí me gustó A mí me gustó De un gato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.